Jesús Daniel Villalona con ustedes para informarles sobre los resultados de las elecciones municipales extraordinarias celebradas el domingo 15 de marzo en seis de las principales ciudades de la República Dominicana. Iniciamos en el Distrito Nacional. Total de colegios computados 1.035 de 2.140 para un total del 52.97%. Carolina Mejía del Partido Revolucionario Moderno y Aliados 59.87%. Domingo Contreras del Partido de la Liberación Dominicana y Aliados 37.85%. Johnny Ventura del Partido Reformista Social Cristiano La Fuerza del Pueblo y Aliados 6.95%. Bartolomé Pujals del Partido Alianza País 5.57%. Michael Miguel Orguín del Partido Verde 0.46%. Santo Domingo Este. Con 355 colegios computados lo que representa el 34.42% de 1.382% en total. El Partido Revolucionario Moderno y sus aliados que postularon al candidato Manuel Jiménez obtiene el 61.21%. Luis Alberto Tejada del Partido de la Liberación Dominicana y Aliados con el 34.98%. Joaquín Hilario del Partido Reformista Social Cristiano y Aliados 5.26%. Domingo Norte 32.46% de los colegios computados. El candidato Carlos Guzmán del Partido de la Liberación Dominicana obtiene el 52.91%. Francisco Fernández del Partido Revolucionario Moderno y Aliados con el 39.01%. En Santo Domingo Oeste con el 20.82% de los colegios computados. El candidato Andújar del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados con un 50.65%. Francisco Peña del Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados 29.47%. Francisco Luciano del Bloque Institucional Socialdemócrata y Aliados un 13.46%. En Santiago con el 64.97% de los colegios computados. Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados obtiene el 50.64%. Ulises Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno un 40.13%. Papito Cruz del Partido Reformista Social Cristiano un 8.84%. Gilberto Cerulles del Partido Revolucionario Dominicano un 4.57%. David Salgado de Alianza País 1.55%. Tomás Cristóbal Guzmán del Bloque Institucional Socialdemócrata y Aliados un 1.32%. José Martínez Gavín del Partido Cívico Renovador 0.90%. Y Yacier Cerulles Ferdinand del Partido Verde con un 0.23%. En San Francisco de Macorís el Partido Revolucionario Moderno que postula a su candidato Siqui ONG de la Rosa y sus aliados obtiene el 52.48%. Miledis Núñez del Partido de la Liberación Dominicana y Aliados con un 36.89%. Emanuel Trinidad Pueyo del Partido Reformista Social Cristiano y la Fuerza del Pueblo y sus aliados con un 5.72%. Juan Tavares Chino de Alianza País un 2.28%. José Ramia Cahanán del Partido País Posible 1.31%. Nelson Mata García del Partido Cívico Renovador y sus aliados 0.70%. Jovino Núñez Ramos del Frente Amplio 0.40%. Y Noemí Cunillera Sánchez del Partido Nacional de Veteranos y Noemí Cunillera Sánchez del Partido Nacional Voluntad Ciudadana 0.21%. Esto cuando se ha computado el 49.64% de los colegios. Al momento de la publicación de este video se han computado 5.287 colegios y el 16.032 que existen en todo el país. La información y los resultados de las elecciones municipales continuarán en nuestro portal telenor.com y en nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía. Jesús Daniel Villalona estuvo con ustedes. Gracias por ver el video.